¡Hola, nueva Rumi! ¿Ahora hay? Sí, pues se puede sentar a mí. ¿Sí quieres? No, no es María Albert. Esos tatuajes los conozco. No sé cuál es el sí, pues soy yo, ¿no? Dicen que estás pelirroja. Que sí eres modita. Sí, soy moda. Aquí está, te las presento. ¿Listo? ¿Ya mucho volamos? Que se te hable. Ya, me fue. Se fue.